Hola, estamos aquí en Fidelidad TV y hoy nos encontramos en el distrito número 4, en el final de la campaña de Salvador Manzur. Y como podemos ver, la gente de Boca del Río de Veracruz ya decidió, y el ganador es Salvador Manzur. ¿Qué te preocupa el bien familiar? ¡Dale tu voto! ¡Y lo demostrará! ¡Salvador! 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 ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mira, la gente de Veracruz y Boca del Río ya decidió por ti, tú ya eres el ganador. ¿Cómo te sientes? Muy entusiasmado, todas las encuestas nos dan una victoria muy importante y eso ha resultado sin duda de que la gente ha tomado nuestra forma de hacer campaña muy bien, con propuestas, con transparencia, con claridad y sobre todo que nuestra propuesta y plan de trabajo lo hemos construido con las voces, con las necesidades y con las aspiraciones de toda la gente de Boca del Río y de Veracruz, por eso estamos muy entusiasmados. Hoy, a unos cuantos días de terminar ya la elección, todo indica que con la fuerza de la gente, con la seguridad, con el apoyo de la mayoría, de los veracruzanos y de los boqueños, vamos a ganar esta elección. Ok, pues te acompañamos a tu evento, ¿sale? ¡Vamos! 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 ¡Alabío, alabado! ¡Alabío, alabado! ¡Alabío, alabado! ¡Alabío, alabado! ¡Salvador, Salvador, Manzú! ¡Ra, ra, ra! Así es. Les puedo afirmar que con todo el trabajo de las presidentas de seccional, de todas nuestras coordinadoras, de todas nuestras promotoras, se hará realidad lo que ya se anda diciendo en todos lados, que la próxima elección del 5 de julio la vamos a ganar. ¡Alabío, alabado! ¡Alabío, alabado! ¡Alabío, alabado! ¡Alabío, alabado! Hoy el PRI es el partido que hemos avanzado más, pero porque hemos trabajado más, porque hemos estado cerca de la gente, con mucha sencillez, con mucha humildad, con mucha calidad de servicio, que eso es lo que la gente le reclamó al PRI. Y hoy se los estamos dando con mucho deseo de trabajar por el bien de la comunidad. Hoy el PRI trabaja a toda hora, todos los días, en todo lugar. Ese es el reencuentro del PRI con todo Boca del Río, con todo Veracruz. Soy Salvador Mansur y voy a trabajar sin descanso para seguir trayendo resultados a nuestra ciudad. No les voy a fallar, seguiré dando resultados. La fidelidad que ha encabezado nuestro gobernador es un movimiento que ya está en cada uno de los hogares de nuestro estado. Fidelidad es estar cerca de la gente. Fidelidad es sentir los problemas de los demás como si fuéramos esa misma persona. Fidelidad es ayudar y atender a todos. Fidelidad es compromiso. Eso es lo que nos tiene hoy en la mejor oportunidad histórica de ganar las elecciones y demostrar que Boca del Río es rojo, amigas. Salvador, sabemos que vas a ser historia aquí en Veracruz. Como puedes ver, estamos en un cierre de campaña aquí en Casas Tamsa, en Boca del Río, con el entusiasmo que caracterizó a toda la campaña. Y esta alegría propuesta, una campaña positiva. Estoy un poco ronco por la emoción de tener miles de gentes aquí reunidos que siempre nos han apoyado. Esta campaña la vamos a ganar porque es la campaña del pueblo de Boca del Río. Tiene mucho alma y tiene mucho corazón. Y sobre todo mucha propuesta que nos han ayudado a construir toda la gente. Por su experiencia, por su preparación y porque piensa en grande Salvador, más sobre este 5 de julio va a ser quien va a ganar. ¡Acompañemos hasta llorar a su campioneta! ¡Acompañemos a todos! ¡Acompañémoslo!